Salud y salió para mí, a buscar lo que siempre es conmigo Para mí, que es un mozo que ya por el sol, que es todo el cuento Ya no sé qué hacer, si me da un invito no te tengo mucho más Ay, no hay playas sin arena, ni nadie que me olvidara Si me da un invito no te tengo mucho más Ay, no hay playas sin arena, ni nadie que me olvidara Si me da un invito no te tengo mucho más Que te estoy esperando, con una venta de comerte No pienses, no lo pienses, no se mueve Caminando con los cubres de bienes, casi falleces Si tú quieres maño y me traigo Si tú quieres maño y me traigo que me llamo con mi belleza, que te duele por mi belleza. ¡Suscríbete al canal!